Bueno, aquí vamos yendo hacia la Quintada Regaleira y vamos guiándonos con Google que nos va mostrando por dónde tenemos que caminar y también pues siguiendo al rebaño, ¿no? Que es la manera más fácil de saber para dónde tenemos que ir. Y vamos aquí con el Cholo que es un super artista que les pondré el Instagram abajo y con Mari que también tiene una tienda de artesanías super cool en Palomino para que la visiten y que ya las he mostrado en otros capítulos de Palomino y todo eso. Y en el capítulo de ¿Cuándo no nos dejaron entrar a México? ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos haciendo la fila para poder llegar al Pozo Iniciático. El Pozo Iniciático es un lugar donde se hacían rituales de iniciación según se cree y también es un lugar que tiene nueve niveles y entonces los nueve niveles representan los nueve niveles de la Divina Comedia de Dante del Purgatorio, el Infierno y el Paraíso. Y en el fondo del pozo está la Rosa de los Cuatro Vientos que es el símbolo de Carvalho que es el que mandó a construir este lugar. Bueno, entonces se cree que este túnel representa el nacimiento, como que la tierra es el lugar del nacimiento que es el que mandó a construir el ser humano y también es el lugar donde vamos a vivir. También es el tiempo. Música ¡Gracias! Cuando uno baja al pozo invertido hay un montón de caminos que comunican con diferentes lugares aquí adentro, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí está el acuario este es el acuario vean los peces ya mira lo que hay para el otro lado seguramente les gustaba más mirándolos para el bar estamos llegando a la gruta de la Virgen María ¿te identificas? se me apareció se me apareció la Virgen María se nos apareció la Virgen María ahí está veala que nunca falte la abundancia pues mami no es abundancia échese con abundancia porque si no no va a tener abundancia ¡Gracias! ¡Gracias! y Gracias por ver el video ¿Por qué se llama el lago del laberinto? Porque tiene laberinto Una gran conclusión Hemos llegado a una gran conclusión De este punto recordamos el video anterior Donde les mostré el museo de los azulejos Díganme, eso no es increíble ¡Gracias! ¡Gracias!